¡Suscríbete! ¡Oye, cuidado ahí! Muy bien, te vas a ir a geriátrico, tu primer día. Tu primer día en geriátrico, ¿sí? Muy bien, muy bien. Muy bien, chiqui, muy bien. Vale, vamos. Vámonos para allá, ¿eh? Hola, Nico. Hola, Laura. Voy a dejar al pequeño geriátrico. ¿Dime? Voy a dejar al pequeño geriátrico por el día, sí. Sí, ¿te quedas al pequeño geriátrico? Vámonos. Vámonos. Cuidado. Sí.